Ahora la vida Ya no debes tener miedo Porque una piedra no te pueden arrojar Nadie tiene derecho a gritar La verdad de tu vida Nadie tiene derecho a gozar Al mirarte vencida Todo el mundo se ocupa de hablar Lo que más le conviene Y no saben si quieren En su misma conciencia El derecho del mal Yo que tanto lloré por tu amor Y que tanto he sufrido He tenido el derecho a llorar Al mirar el vencido Yo no puedo juzgarte Ni dar ni quitarte La paz ni el consuelo Dicen que en el cielo Será tu sentencia Según tu conciencia Tu bien o tu mal Ahora la vida Ya te tiene acorralada Ahora la gente Te señala con el dedo En el mundo Ya no debes tener miedo Porque una piedra No te pueden arrojar Nadie tiene derecho a gritar La verdad de tu vida La verdad de tu vida Nadie tiene derecho a gozar Al mirarte vencida Todo el mundo Todo el mundo se ocupa de hablar Lo que más le conviene Y no saben si quieren En su misma conciencia En su misma conciencia Y yo que tanto lloré por tu amor Y que tanto he sufrido He tenido el derecho He tenido el derecho a llorar Al mirarme vencido Yo no puedo juzgarte Ni dar ni quitarte La paz ni el consuelo Dicen que en el cielo Será tu sentencia Según tu conciencia Tu bien o tu mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!